Desafónate, loca, luego empápate De mi cuerpo moja, tú estés saben el bien, montate Que es lo que mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que es mi enamorado Ella fuma, ella toma Mi diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chiquita y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiero que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mudas muy bien, muy bien Ese infierno es el olor de Chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de cama bonita Le pone música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá La caben pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Y en mi cama Nena creo que te llaman Quinto esta mañana que nos apague la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera mami, man Desafáñate Lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé Nemese Dos estrellas en el techo Y hasta el arse fue Uy Quiere que le pongamos Seca pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongamos Seca pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Y el yank es el remix Desafáñate Lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé Nemese Las estrellas en el techo Y hasta el arse fue Pero sabes tú Que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco Y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado Y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta Se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca Lo le doy en la orca Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer 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 Te mudas muy bien, muy bien Se infirma el olor a Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita Le ponen música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá Sabes de mamá Le acaben pa' acá Llegate hasta atrás Nos vamos tú y yo Bumbia que fugas Interestelar Comerte toda Formaremos los dos marihuana En el cuarto, en la azotea Ella en mi cama Nana, creo que te llamas Y tú está mañana que nos apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Poquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami, ma Desafáñate, lo calvo en papá Tú eres mi cuerpo moja Tú se sabe, nervios, monta tú Que lo que es mi bebé, no me sabe Tás estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le pongamos Música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongamos Música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Desafáñate, lo calvo en papá Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongamos Quiere que le pongamos Música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le pongamos Música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongamos Música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Ese infierno, el olor a Chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Tor de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá La caben pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Formaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Y en mi cama Nena creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Coquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafáñate lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe neves montate Que lo que mi bebe Nemese bebe Pasas estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera le gusta el perreo y bailarte cerca Y el Junk es el remix Desafáñate lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe neves montate Que lo que mi bebe Nemese bebe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tu que esta noche estas pa' mi Entrepate encima de mi Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma Ella fuma Ella toma Mi diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo leo en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá La caben pa' acá, llégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Formaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Vito esta mañana que nos apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mami Má Desafáñate lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe nervios montate Que es lo que mi bebé Nemecebe Pasas estrellas en el techo Y hasta el ar se fue Uy Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y a nadie recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es religión Juli Pé Y el Young es el remix Desafáñate lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe nervios montate Que es lo que mi bebé Nemecebe Las estrellas en el techo Y hasta el ar se fue Pero sabes tú Que esta noche estas pa' mi Entrepate encima de mi Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco y los bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma Ella toma Mi diablita es chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me... Mi diablita es chiquita pero al ser Y también lo que la lica Pero no tienes que llegar Pero siempre Conociando Me стол Cueca Enseñando Enseñando A bien I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you, with you Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you, can't let you back in Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you, can't let you back in You know what you want to me You know what you want to me I could be what you need I could be what you need I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you, with you Don't wanna look back, no I won't call back Cause I can't let you, can't let you back in Don't wanna look back, no I won't call back Cause I can't let you, can't let you back in Ah, ah, yeah You know what you are to me, you know what you are to me Ah, 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 yeah Ah, 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 ah ¡Suscríbete! Música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiero que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Memorias muy bien, muy bien Se infirma el olor a Chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de cama bonita Le ponen música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá Saben de mamás La caben pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos maribuando En el cuarto la azotea Y en mi cama Nena creo que te llamas Y tú está mañana que nos apague la llama En el MG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Poquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera mami, ma Desafáñate Lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé Nemese bebé Tás estrellas en el techo Y hasta el arse fue Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Carly Young, Julipe Y el Young es el remix Desafáñate Lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé Nemese bebé Las estrellas en el techo Y hasta el arse fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Gracias por ver el video. 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 Gracias.